Como todo el mundo sabe, en España ha desaparecido la censura, pero todavía hay guardianes de las buenas costumbres que pretenden impedir, por ejemplo, que un disco se radie o se venda. Algo así ha ocurrido con el primer LP de Los Beatos, el grupo formado por el irreductible Iñaki Fernández, anteriormente en Glutamato Yeye. Parece ser que a petición de los grandes almacenes se ha cambiado la portada original y lo han dejado en una cosa bastante triste en comparación. Desde luego no se puede decir que Los Beatos sean inocentes, pero precisamente esa es su gracia, van de corrosivos y agresivos en un panorama tan blando y conformista como es el del rock nacional. Aquí llegan Los Beatos en formación de ataque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!